Y va a quedar Si, 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 le tiré la ulti Franky Le tiré la ulti Corres Nooo ¿Listar está solo? Esquive el coso Estoy rata en medio Si, pero cuidado porque A ver Voy a ayudarlos ahi Si, por ahi, donde es Voy, voy, ahi Voy, ahi Nooo, me puse a la pared de mierda Y que si no ulti yo Ay, el duende abajo Si, yo al duende Si, 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 si De esa vuelta, de esa vuelta De esa vuelta, de esa vuelta Estás en concha duende Que, que concha hermosa No sabe lo que acabo de jugar Que boludo Me estaba por matar Me maté todo Pero